¿Toda mujer debe hacerse la mamografía? No, la mamografía no está indicada sino a partir de los 40 años. A partir de esta edad, toda mujer debe hacerse una mamografía, aunque no sienta nada en los senos. Y de ahí en adelante, pues por el resto de sus días. Y recuerden que más vale una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!